La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Tengo de subir al puerto, que ahí está la que me quiere Tengo de subir al puerto Al puerto y a la montaña Tengo de subir al puerto Que ahí está la que me ama Con la nieve que cae y cubre el sendero Ya se va deshojando la que más quiero Ay amor, si en la nieve regeba lo que haré yo Con la nieve que cae que hará la rosa Ya se va deshojando la más hermosa Ay amor, si en la nieve regeba lo que haré yo Ay amor, si en la nieve regeba lo que haré yo Ay amor, si en la nieve regeba lo que haré yo Ay amor, si en la nieve regeba lo que haré yo Ay amor, si en la nieve regeba lo que haré yo Ay amor, si en la nieve regeba lo que haré yo